La interroga en el camerino Sobre la muerte de René Me contestó con evasivas No sé, no sé, no sé, no sé Vámonos, me dijo Tengo que hablarte de unas cerdas En sangre, en sangre Flores, piso de hadas Verlas, en sangre, en sangre Flores, piso de hadas René fue solo un instrumento Una fachada, nada más A mí me llegará el momento Me dijo Me dijo Me dijo Me dijo Flores, piso de hadas La compañera Sobre verlas, en sangre, en sangre, en paz No sé, no sé, no sé, no sé Me dijo